En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Comisiones de Derechos Humanos y Trabajo y Previsión Social del Congreso de Michoacán alicen una iniciativa de ley de inclusión laboral para personas con discapacidad. La propuesta que se presentará al Pleno del próximo martes prevé obligatoriedad para los ayuntamientos y estímulos fiscales para el sector privado. Se incrementa el porcentaje al 3% y en donde se hace de manera más firme y por qué no decirlo, con algunos estímulos fiscales a quien contrata para poder generar mayores oportunidades a las personas con discapacidad. De aprobarse la iniciativa, los ayuntamientos deberán emplear a un número equivalente de 3% de su nómina de personas con discapacidad. Se fiscalizaría que lo cumplieran. La ley ordena que se incluya el 3%, pero obviamente que luego lo que sucede es que no lo cumplen. Tenemos que ver cómo el gobierno, la legislación obliga a que se cumplan. En el caso del sector privado, para que emplee a personas con discapacidad, se propone darle estímulos fiscales, sobre todo en el impuesto sobre la nómina de no más del 25%. Lo que hay es un descuento, digamos, en términos de las promociones para las empresas en el ámbito de lo privado, una disposición de incentivo fiscal. No está calculado porque no sabemos realmente cuántas empresas pudieran, digamos, aceptar esta disposición. El 5% de la población mexicana padece algún tipo de discapacidad, por ello urgen oportunidades de empleo para ellos. La iniciativa de ley no prevé la obligación de abrirles espacios en puestos directivos o de toma de decisiones. Con información de Fátima Paz, Informa, Cuasar TV.